¡Baja! 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 ¿Eh? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡John! ¡La Zamascapa al agua, coño! ¡Alto! ¡Pero! ¡Pero! Es guapisima, eh? No, no, peña, peña, peña Te, quédate grabando un rato, va Te lo aguanto, ya está grabando, no para No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.